Lo que dejamos En la década ganada, la salud y la educación recibieron una atención preferente. En salud, con una inversión que superó los 13.500 millones de dólares, se mejoró la infraestructura, se buscó la calidad en la atención y el número de especialistas aumentó. Hoy, por ejemplo, tenemos más médicos. Mientras en el año 2006 había 9 médicos por cada 10.000 habitantes, hoy en el sistema público son 20 y seguimos aumentando. Por eso es que ha tenido una gran demanda, más de 42 millones de atenciones en los hospitales y centros de salud del Ministerio de Salud Pública en el 2015, cuando en el 2006 eran apenas 16 millones. Antes, en 10 años, se construyeron 3 hospitales. Hoy, son 13 los nuevos hospitales construidos y 8 hospitales repotenciados, que son mejor que nuevos. En Quito, tuvimos que esperar 30 años para tener un nuevo hospital, el de Calderón, y más de 60 años para tener una nueva maternidad. La maternidad Luz Helena Arismendi, inaugurada este año en el sur de la capital. Además, se han construido 55 centros de salud, que se equiparan a lo que los gobiernos anteriores llamaban hospitales. Otro de los avances del sistema de salud pública del Ecuador es la acreditación internacional de 39 hospitales públicos, convirtiéndonos en el país sudamericano con más hospitales públicos acreditados. En salud se ha hecho historia, como bien lo dijo en el informe a la Nación Sandra Naranjo de la Secretaría de Planificación Semplades. Existió la decisión política y la voluntad del pueblo ecuatoriano de transformar el sistema de salud en estos 9 años. Y lo hemos hecho juntos. Hoy en día, se invierte 5 veces más de lo que se invertía antes. En educación tenemos otros logros importantes. 22 mil millones de dólares de inversión para una educación absolutamente gratuita y de calidad. Mayor número de profesores, mejor capacitados, mejor pagados, y los alumnos con textos, uniformes y alimentación escolar proporcionados por el Estado. Tenemos una mayor asistencia a la educación general básica. Ahora, sabiendo que falta aún más, el sueldo máximo de un maestro llega casi a 1,700 dólares, cuando en el pasado el que mejor ganaba no llegaba a los 500 dólares. Y en educación superior, somos el país que más invierte en la región, con un 2% del PIB, y por eso se han entregado 60 veces más becas que antes, llegando a un total de casi 15 mil becas. Falta mucho por recorrer en esta transformación, pero los avances logrados en esta década de gobierno sin duda son históricos, como lo dice el compañero presidente. Seguiremos derrochando, pero derrochando ternura, esperanza, patriotismo, dignidad, el derroche de la revolución ciudadana, no para sucretizaciones o salvatajes bancarios, sino por fin para la gente, para nuestro pueblo. En salud, cinco veces más, y en educación, tres veces más. Eso es lo que dejamos. Como bien lo dijo hace poco una mujer campesina de nuestro querido sur del país. Compañero presidente, sabemos que aún falta por hacer, pero también sabemos que nadie hizo tanto como en su gestión. Y esto es lo que está en juego en las próximas elecciones. ¡Gracias!